Si te atreves, yo me atrevo y lo hacemos Que no recuerden lo que hicimos y nos volvemos En los duelos nos convengo y nos matamos Y si peleamos, en mi cuarto lo arreglamos En los duelos nos convengo y nos matamos Y si peleamos, en mi cuarto lo arreglamos La baby me llama, quien de mí tiene nada Quiere amanecer en mi cama, pero que se lo hagan con ganas Quiere motivación, sexo y compasión Quiere que todas las noches se convierta en adicción Ella que soy, baby me llama, quien de mí tiene nada Quiere amanecer en mi cama, pero que se lo hagan con ganas Quiere motivación, sexo y compasión Quiere que todas las noches se convierta en adicción Quiere que toda la adicción que tiene No quiere novio para darle detalle Una amiguita bien dura El cómplice de ella la obliga a se traer Dice que no quiere mentira Separenla de ella, disfrutan su hija Después de la trepa pesima La buja la fumo como de rutina Rompe la esquina cuando camina Sin la bella sabe que no hay liga Sabe que me gusta y me domina Y me domina La baby me llama Que de mi tienes ganas Que de mi parecen nunca Rompe por ahí Calche